Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame vivir Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya, no has nada que decirnos solo adiós Así es que déjame vivir ya No, 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 no me reciclaré, no Aperte nunca a que me castigues con ese destrecho que tienes por mí Nada, yo no me reciclaré, no, aperte nunca a que me supliques Que amor yo ya me hiciste y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, 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 no No tengo amor, no tengo nada Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya, no has nada que decirnos solo adiós Así es que déjame vivir ya No, 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 no me reciclaré, no Aperte nunca a que me castigues con ese destrecho que tienes por mí No, 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 no me reciclaré, no Aperte nunca a que me supliques Que amor yo ya me hiciste y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, no tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no No tengo amor, ni tengo nada Nada, 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 que no que no Nada, 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 que no que no Nada, 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 que no que no Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya No es nada que decirlo solo adiós Así es que déjame y vete ya